Hola mis preciosas y preciosos, ¿cómo están en el día de hoy? Espero que cada uno de ustedes se encuentre súper, súper bien. En este videíto vamos a estar probando esta... ¡Uy! ¿Cómo sonó? Esta colección de Colourpop, que es la colección de Disney Hocus Pocus. Espero y se pronuncie así. Me llama bastante la atención las tonalidades de la paleta y también los glitters que vienen sueltos. Así que si te interesa ver más o menos cómo vamos a jugar con esta paleta y cómo quedará el maquillaje que voy a estar realizando utilizando estos productos y al mismo tiempo ver cómo funcionan, te invito a que te quedes ahí y sigas mirando porque ahora sí, vamos para el tocuto. Por acá viene entonces lo que es la colección de Colourpop, Hocus Pocus. Aquí la cajita se me hace súper bonita la presentación. Vienen las tres cistas. Por acá viene lo que es el panfleto, pero me da tanta gracia. Bueno, primero que todo viene la información de cada uno de los productos que vienen en esta colección, pero dice que ellos esperaron 300 años para introducir lo que es la colección Hocus Pocus. Aquí vamos a ver cada uno de los productos, ver qué tal funciona. Por acá viene lo que es una paleta. Vienen por aquí dos glitters. Pestañas postizas, tres delineadores con la tonalidad correspondiente con cada una de las hermanas. Y por acá entonces viene un dúo para los labios que consta de un labial y un perfilado. Vamos a comenzar con lo que es la paleta. Leyendo un poco de información acá en el panfleto que nos ofrece de cada uno de estos productos, dice cosas un poco chistosas, refiriéndose obviamente a lo que es esta colección de Disney y las hermanitas, cosas así de hechicería y todo eso. Dice que el caldero está listo para esta paleta de 15 sombras de ojos con tonos metálicos endiabladamente glamorosos. Purpurina brillante y matices espeluznantes intensos. Así es como se ve el empaque de la misma. En la parte de atrás podemos ver el nombre de cada una de las sombras y sobre todo que viene así como un calderito, ¿no? Como para hacer hechicería. Un calderito en el centro, el cual viene como una tonalidad oro con relieve, o sea que tiene textura, lo podemos sentir perfectamente bien. Aquí podemos apreciar las tonalidades de las sombras, las cuales están súper lindas. Siento que es bastante completa, podemos jugar bastante con estos tonos. En mi tono de piel creo que le puedo sacar muchísimo partido. Voy a preparar mis párpados aplicando un poco de corrector o tal vez una prebase, lo que tengas en ese momento. Este se los recomiendo muchísimo, sobre todo si tienen los párpados grasos, es bastante bueno para eso. Luego con una brochita voy a difuminar muy bien, abarcando absolutamente todo el párpado. Como siempre voy a sellar un poquitico simplemente lo que es esta zona, pero aplicando una capa extremadamente ligera. Que voy a estar utilizando este de acá como primer tono de transición de María Purísima. Y eso que tome un poquitico nada más con la brocha, esto está extremadamente pigmentado, así que voy a sacudir el exceso de producto. Y quiero que observen ahí que sí levanta un poco de polvo. Pero para mí la verdad eso, como siempre les digo, no es un problema. A mí lo que me interesa es que las sombras pigmenten y por lo que veo, esta pigmenta muchísimo. Vamos a ir difuminando con mucho cuidado, esto va a llevarme bastante tiempo, haciendo movimientos de círculos y llegando de un extremo hasta el otro. También voy a ir difuminando en movimientos de círculos hacia arriba, lo que son los bordes, para que en la zona de la cuenca todo quede lo mejor difuminado posible. Ahora me voy a ir a este tono que es más oscuro y ya vamos a ir entrando poco a poco en profundidad. Lo voy a ir aplicando muy bien en lo que es esta parte externa. Por el momento, a toquecito, lo vamos a enfocar acá y luego vamos a ir difuminando, haciendo movimientos de círculos hasta irlo llevando a toda esta parte de nuestros pliegues. Como se pueden dar cuenta, tiene un poquitico de caída, pero miren, ya con este tono ya entramos en bastante profundidad. Y nos difuminando muy bien, enfocándome sobre todo en lo que es esta parte, que aquí es justamente donde yo apliqué a toquecito que me quede más intenso. Y luego vamos a ir integrando, como ya les digo, todo este tono a esta zona de acá de los pliegues. Ahora voy a estar utilizando este tono de acá, que es como un verde olivo súper, súper oscuro. Y lo voy a tomar con este pincel. Y este lo voy a tratar de poner aquí encima, pero enfocándome nuevamente en la parte externa. Vamos a ir haciendo como un degradado. Luego voy a ir difuminando, haciendo círculos, pero por el momento me voy a quedar en lo que es esta parte externa hasta lograr difuminar esto de la mejor manera. Como es un tono así, verde oscuro, me va a crear una mayor profundidad. Y quiero jugar un poco con lo que son las brochas. Esta que fue la que utilicé, con la cual utilicé el tono verde y esta con la cual utilicé este tono vino bien oscuro. Voy a ir difuminando muy bien en la parte externa. Luego vuelvo a utilizar esta brochita de acá. Y a medida que voy a ir difuminando, voy a ir arrastrando un poquito estas tonalidades a esta área de los pliegues. Esto se ve súper intenso, pero estamos con esta colección de brujas, así que tenemos que hacer algo intensamente hechicero. Voy a continuar utilizando ahora este tono, el cual lo voy a utilizar con la brocha de Sigma E57. Primero tomé producto y luego le voy a aplicar fijador de maquillaje. Y así lo voy a ir aplicando muy bien en la mitad de nuestro párpado móvil. Pero lo voy a aplicar sobre todo a toquecito en esta parte de acá. Está súper bonito el color. Voy a tomar un poquito más y vamos a ir aplicando a toquecito. No voy a estar haciendo una cuenca marcada, con corrector, ni nada de eso. Ahora voy a continuar con lo que es este tono verdecito, utilizando esta otra brocha de Sigma, que es la E57. Voy a ir poniendo entonces en esta parte de acá, justamente donde termina este primer tono que hemos puesto y donde están los tonos mate en la parte final. Así que lo voy a ir aplicando primero con la brocha a toquecito, perfectamente bien en esta zona. Y luego con ambas brochas vamos a ir difuminando y entrelazando entre sí lo que son los bordes, pero justamente en esta parte de acá, donde se unen estas dos tonalidades metálicas. Para así evitar que se vea dónde comienza o dónde termina un tono y el otro. Lo que es la parte externa voy a estar difuminando también para que se integre bastante lo que es todos estos cortes, tanto con los tonos mates, con este tono metálico. Para eso voy a estar utilizando la brochita fin y pequeña con la cual utilizamos el tono verde oscuro, pero de igual manera voy a estar utilizando esta para difuminar aún mejor y que se integren completamente estas dos tonalidades y sobre todo con diferente acabado. En la parte inferior voy a hacer algo parecido, voy a estar utilizando este tono de acá y después este tono para crear profundidad. Lo vamos a estar aplicando muy bien con un espejito mirando hacia arriba para así poder abarcar perfectamente en toda esta zona, como siempre con una brochita que me permita aplicar y al mismo tiempo difuminar suavemente esta área tan delicada. Para la parte externa entonces vamos a tomar lo que es el tono verde, lo vamos a ubicar perfectamente bien en esta área y lo vamos a ir jalando más o menos hasta la mitad para que toda esta zona quede bien ahumado y se integre con el primer tono que hemos puesto. Ahora voy a estar utilizando este tono que tiene como partículas de brillito, o sea de glitter y es el que voy a utilizar en el lagrimal. La brochita puntiaguda me voy a ir ayudando para poderlo aplicar perfectamente bien en esta área y así brindarle bastante iluminación. Por el momento así se ven los ojos utilizando los tonos de esta paleta. Por el momento como pueden ver es un look bastante intenso, bastante vampiresco, obviamente porque quiero utilizar la gran mayoría de sombras posibles para así ver cómo funciona cada una de ellas. Así que con esta paleta sí o sí podemos hacer un look bien, bien intenso. Vamos a continuar ahora con los glitters porque no me puedo quedar tranquila y de igual manera le tengo que meter glitter a ese maquillaje para que se vea aún más intenso. Pero como ya saben estamos probando productos y siempre probamos la mayor cantidad de cosas posibles. Dice que debemos dejar que estos dos nuevos geles con purpurina agreguen todo el glamour a tu look. Así que por aquí hay dos tonos diferentes. Vamos a ver este de acá que se llama Amok, 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 Amok. Este justamente es el que quiero utilizar. Está preciosísimo, precioso. El otro es un tono ya más doradito. Me encantan muchísimo los empaques. El otro es un tono ya más doradito que de igual manera está bello. Siento que le da bastante luz, le aportaría bastante luz al look que vas a estar recreando. Me gusta mucho el empaque porque tiene el gatito acá en la tapa. Está súper bello. Pero quiero utilizar un poquito de este, aunque sea en el centro. Porque como pueden ver, los tonos se parecen bastante a las tonalidades de sombra que he utilizado. Así que quitándole muy bien lo que es la tapita, la cual viene en los potecitos para proteger muy bien. Huele rico. Ay sí, huele súper, súper rico. Pero este me encanta cómo se ve. Lo voy a tratar de aplicar con un aplicador. Aplicando entonces un poquito de esta purpurina acá en el centro. Y simplemente con un toquecito, miren, ya le da como un reflejo de luz en esa área. No sé si ustedes lo pueden llegar a notar, pero obviamente yo le tengo que poner un poquito más. Así que con mucho cuidado, a toquecito, lo vamos a ir aplicando muy bien en toda esta parte del centro. Sobre todo donde se une ese primer tono que pusimos con el tono verdecito. Creo que ahí pueden llegar a notar la diferencia. Me gusta mucho porque resaltan diferentes tonalidades, tanto rosa como un tono mafushia. También les resalta como un tono verde aqua tornasol. Se ve súper lindo, súper fácil y práctico de aplicar utilizando lo que son este tipo de aplicadores. Al mismo tiempo no te estás embarrando los dedos para nada y lo puedes aplicar uniformemente. Vamos a continuar ahora con estos delineadores de gel en crema. Vienen tres tonalidades, haciéndole obviamente honor a las tres hermanitas. Son tres delineadores nuevos de ojos para agregar dramatismo y crear una apariencia completamente nueva. Los empacas de los delineadores están súper lindos. Los podemos utilizar obviamente para la línea de agua o hacer un delineador tal cual. Esto le podemos dar vuelta y sale completamente el producto. Y para que tengan más o menos una idea, esa es la cantidad de producto que trae. Por aquí este tono así es como se ve, bien parecido a todas las tonalidades que ya tengo en los ojos. Con el tono cistas, que este se ve súper bonito porque es bastante metálico. Uy, Dios mío, este es súper metálico. Bien lindo que se ve. Y por último, entonces tenemos el tono verdecito, el cual se ve de esta manera acá. El del medio me encanta muchísimo. Creo que voy a utilizar ese porque de alguna u otra manera le va a arreglar un poquitito, aunque sea de luz, a lo que es este look, pero creando o quedándose en estas tonalidades. Todo, ver si se llega a apreciar muy bien en lo que es mi tono de piel, ya que este maquillaje está demasiado intenso. O sea que las tonalidades son muy oscuras, muy fuertes. Vamos a ver. Pero simplemente poniéndolo aquí se ve súper lindo en la línea de agua. No sé si ahí ustedes lo pueden llegar a apreciar bien. Miren, qué bonito se ve. Vamos a continuar ahora con las pestañas postizas. Así más o menos es como se ve el empaque. Por aquí podemos ver una escobita de bruja. No sé si vienen tres pestañas diferentes. Creo que sí, no estoy del todo segura. Porque esta de acá, como pueden ver, es el tono verde. Así que a lo mejor vienen las otras dos tonalidades y serían tres estilos de pestañas completamente diferentes. Ya que justamente en lo que es el panfletito nos dice que podemos terminar y completar el look utilizando una de tus pestañas favoritas. Me gusta porque no son pestañas demasiado, demasiado grandes. Así que creo que se puede llegar a apreciar perfectamente bien el look una vez que las aplique. Como siempre, una vez que le aplicamos el pegamento, esperamos unos segundos a que esté un poquito pegajoso. Por eso dejamos caer las pestañas en el centro y con mucho cuidado vamos a ir pegando las esquinas. Así más o menos es como han quedado las pestañas. Me gusta que no son tan exageradas, que no son demasiado largas. Y con este maquillaje que está demasiado intenso, es perfecto porque así podemos llegar a apreciar muy bien todas las sombras y todo el look. Si me hubiera puesto tal vez unas pestañas bien, bien tupidas, demasiado extravagantes, se vería como que demasiado. Vamos a continuar ahora con este dúo para los labios de nuestras hermanitas brujitas Sanderson. Viene lo que es un perfilador y también un labial. Para mi gusto, obviamente con lo que es este look tan intenso en los ojos, me pusiera algo más neutro en los labios, pero no mi amor, aquí vienen tonos rojos. Así que vamos a probar todo esto juntos. Este fue el dúo que me llegó en esta colección porque la colección completa creo que trae tres dúos diferentes, el cual cada uno representa a cada una de las hermanas. Lo mismo creo que es con las pestañas y con los lápices delineadores, pero los lápices me enviaron los tres tonos de las pestañas, me enviaron la verdecita y este dúo de acá vamos a ver porque son los tonos rojos. Otra cosa que podemos apreciar en el empaque es tal vez la cabellera de cada una de las hermanitas Sanderson y este dúo que me tocó representa a esta de acá, que no me acuerdo ni cómo se llama, pero representa a la hermanita de las tonalidades verdes. Me enviaron las pestañas verdecitas que las representa a ella y también me enviaron entonces el dúo de labial que las representa a ella. Me parezco a ti. Aquí está el perfilador que ya les digo son tonalidades rojas, así que uy qué lindo, qué lindo está y sobre todo lo súper cremoso que es. Voy a aplicar muy bien en todo el borde de mis labios y estos perfiladores de color pop para los labios me gustan muchísimo porque realmente son bien cremosos y fáciles a la hora de aplicar. Una vez que lo apliqué, así es como se ve, realmente se desliza muy bien y a la hora de hacer este movimiento podemos seguir teniendo movimiento en los labios. El labial viene de esta manera, el empaque está verdaderamente hermoso, es el tono Winnie y una vez que lo sacamos, así es como se ve, justamente la misma tonalidad del perfilador. Así que poniéndolo aquí al ladito, a ver, poniéndolo aquí al lado para que ustedes lo puedan llegar a apreciar, bien cremosito que está, es exactamente la misma tonalidad, se desliza súper súper bien pero realmente es too much la tonalidad de los ojos con lo que es este tono del labial pero bueno, estamos probando lo que viene en esta colección. ¡Vean! 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 ¡Fean mis preciosos! Así nos ha quedado lo que es este maquillaje utilizando productos de esta colección de Disney, Hocus Pocus de las hermanitas Sanderson, Estas brujitas hechiceras El maquillaje de ojos está realmente bien intenso Porque como ya les dije Traté de utilizar la mayor cantidad de sombras posibles Pero realmente estos tres tonos mate Son sumamente pigmentados Bien, bien intensos Ustedes saben que Colourpop saque un montón de colecciones Tiene un montón de paletas De labiales, de todo Y es una marca bastante económica Y la calidad de las sombras pues a la verdad Que son muy, muy buenas Estas tres súper pigmentadas Estas de acá están también súper pigmentadas Cuanto a los demás productos pues nada negativo Que decir cada uno de los productos que utilicé La verdad es que me encantó Así que mis preciosos esto ha sido todo Espero les haya gustado muchísimo lo que es este video Si algunos de ustedes tienen alguno de estos productos recientes Y lo han utilizado Me encantaría como siempre saber sus opiniones En los comentarios Ahora si yo les mando un besito bien grande Y como siempre nos estaremos viendo en un próximo videito Los quiero mucho